Como siempre amigos de Zona Cero, estamos en el evento de anime, cosplay, videojuegos, que más puedo decir, o sea, saben que nosotros estamos en primera fila en esto del anime, y vamos a ver aquí un organizador, a ver nos vas a platicar un poquito que vamos a ver en este evento. Pues veremos torneos de Gears of War, Halo, Yu-Gi-Oh!, Magic, cosplay, karaoke, entre otras cosas, también tendremos rifas, proyecciones de anime y algunas películas, esta expos más que nada es hecha por fans y para fans, sabemos que muchos de nosotros quieren, muchas de las personas quieren eventos más seguido, la idea de nosotros fue que empezáramos bien el año, un evento no tan grande, pero entretenido, Bueno, en este momento han llegado mucha gente, pero esperemos lleguen más. Pues qué padre que se animen jóvenes, jóvenes, talentosos y qué padre tu cosplay del Guazona. Sí, me salió a medias, lo que pasa es que me quedaron mal con el traje, me quedaron mal. Por eso, ve con doña Rafaela, que está en, ¿cómo se llama? Eh, Alta Costura Tauro, se encuentra en la Colonia Guadalupe, Borja, calle Mazatlán, entre, perdón, calle Tampico, entre Mazatlán y Avenida Revolución. Número, no me acuerdo el número, pero ahí le encontrarán una lona muy bien diseñada por Heavenly Drangos también. Ya ven chavos, no pueden decir que no tienen quien no les haga su cosplay, o sea, ya tenemos quien, no nos preocupemos. ¿Y qué más vamos a ver en el evento? Pues habrá un performance de breakdance más al rato, estrenos de algunas series que no han sido vistas, o tienen mucho tiempo que se han sido olvidadas. También tendremos venta de pósters, accesorios, comida, dulces, entre otras cosas. ¡Comida! Bien, sushi llega en media hora. También podemos ver aquí en el puesto de nuestro amigo, las máscaras hechas a mano. Bueno, esperemos lo vayan a visitar a la Plaza de Los Ángeles, local número 9. Esta plaza se encuentra al lado de Chetumalito, en el centro. ¿Qué más? No recuerdo qué más. ¿Qué va a haber de premio para el cosplay? ¿Del premio para el cosplay? Realmente estamos esperando dar algunas máscaras, series, algunos pósters también diseñados por nosotros, que son hechos en lona, de un metro cincuenta por sesenta centímetros. Esos son los premios, también habrá algunos muñecos y máscaras de premio. Oye, y para nuestros amigos de Zona Cero que nos están viendo, ¿qué onda? ¿Nos vas a mandar regalitos? De eso se encarga un muchacho que no está ahorita, se encarga de las relaciones comerciales, yo me encargo de las relaciones legales. Pero veremos, claro que habrá premios para Zona Cero, no se preocupen. Espero que, claro, vean Zona Cero todos los sábados a las tres de la tarde. Qué padre que hayan este tipo de eventos, la verdad. Y mándanos a un corte. Les mando a un corte, espero regresamos en un momento. Cuando apagues la luz, voy a poder mirarte, contemplar tu silueta y acercarme despacio. Cuando apagues la luz, platicaremos en silencio, se esfumará la tensión de nuestros cuerpos.